La, 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 la y después vendrás a mí pidiendo me perdon pero ya mi corazón no se acuerda más que bien Llorarás y llorarás sin nadie que te consuegue Así me darás de cuenta que si vengas ya tuve Oye mira por eso vamos a ganar de la hora Vamos a jugar a tu bebé Ay llorarán, llorarán, llorarán Y aún no nos suspirió Por ser tan malos Y aún no tienes que pagar El cariño que me tengo Yo me lo puedo negar Que me sale la guavisa Yo no lo puedo y a evitar De alto cielo voy para Bajarín De bajo el lobo y para Bajarín De alto cielo voy para Bajarín De bajo el lobo y para Bajarín Cuando van y caí, chan, chan Dejen marchen y andan en la edad Como sacudir el nivel Bajarín Yo no sé mañana Pero a mí me suena azuleta Deja que diga sin nada Yo no sé mañana Ay yo no sé si yo, yo no sé si yo Yo no sé mañana Puede ser luego No puede ser Yo no sé mañana Deja que quiera el corazón Mira mía Yo no sé si yo, yo no sé si yo Yo no sé si yo, 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 yo no sé si yo ¡Yo no lo sé!